Y sentirme dentro de tu piel, atrapar tu cuerpo con sedo, despertar tu instinto de mujer Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, pero tengo que ser Tengo ganas de tener contigo una noche interna de placer Tengo ganas de robar tu peso, de tus labios con sabor a mi Tengo ganas de amarte sin vencer Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, pero tengo que ser Tengo ganas de tener contigo una aventura Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, pero tengo que ser Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, pero tengo que ser Tengo ganas de tener contigo una aventura Tengo ganas de tener contigo una aventura roca, pero tengo que ser Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, pero tengo que ser Tengo ganas de hacer tantas cosas, quitarte la ropa, pero tengo que ser De tener contigo, mujer, una ventura loca Con chica espía, que está loca por ti De tener contigo, mujer, una ventura loca Yo le puse de lo que a mí me puse Y el dolor loco deja ver De tener contigo, mujer, una ventura loca Esta noche se tiene en tu abogas En tu mente una cosa loca De tener contigo, mujer, una ventura loca Es mi vida y vente loca Tu figura que me puse De tener contigo, mujer, una ventura loca Yo le puse de lo que a mí me enamora a los locos de la vida Bueno, bueno, cliente Una ventura loca, una ventura loca 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 Y se te ve la carita, se te nota Se te ve la carita, que tú eres una loquita Y el que mira como se te nota, que mira como lo provoca Dice Se te ve la carita, que tú eres una loquita Recuerda que soy sin piedra, que tú eres una loquita, que tú eres una ventura loca Y se te ve la carita, que tú eres una loquita, que tú eres una loquita, que tú eres una loquita, que tú eres una loquita Y diré que te tengo muchas ganas Y sabes que de ti no eres Y te ve la carita, que tú eres una loquita, 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 que tú eres una loqu